Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a ver los signos de puntuación, específicamente tres signos de puntuación muy importantes, como son la coma, el punto y los dos puntos. La coma. En primer lugar, vamos a ver el signo que es más usado de todos, que es la coma. Vamos a ver en todo caso su concepto. La coma es el signo de puntuación más usado en los textos escritos. Su objetivo principal es poner una pausa breve y obviamente trata de reproducir la entonación del lenguaje en el plano oral. Cuando nosotros hablamos, hacemos pausas. Eso es muy importante. La coma trata de reproducir esa pausa en el lenguaje escrito. Por ello es muy, muy importante. Cuando nosotros no hablamos con pausas, pues hablamos muy seguido. Comúnmente se denomina hablar de paporreta y eso debemos evitarlo. Por eso nosotros vamos a hablar pausadamente y, de acuerdo a ello, también utilizar la coma adecuadamente cuando escribamos. La coma se clasifica en coma enumerativa, vocativa, elíptica, incidental o explicativa, hiperbática y apositiva. Todo ello de acuerdo al uso que se le dé. Vamos a ver cada uno de ellos. La coma enumerativa es la que separa los elementos nombrados de una manera análoga, es decir, una enumeración o una acumulación de cosas, ¿no? Se separa con comas. No se usa antes de las conjunciones, sean disyuntivas o copulativas. Disyuntivas son la O, por ejemplo, que separa y la copulativa es la I que une. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vemos ahí un ama de casa, entonces decimos cocina, limpia la casa, lava la ropa y cuida de los hijos. Como vemos ahí, se ha utilizado la coma, cocina, coma, limpia la casa, coma, lava la ropa, pero antes de la conjunción y ya no se utiliza la coma. Y cuida de los hijos. Se hace una enumeración. Eso se separa con coma. La coma vocativa es aquella que separa la persona a quien nos dirigimos. ¿Ya? No necesariamente forma parte de la oración a veces el vocativo, pero sí nos indica a quien va dirigida nuestras palabras. Vemos el ejemplo, camarera, tráigame un café. Camarera, coma. ¿Por qué? Porque camarera es un vocativo. Camarera, estoy llamando, es a quien yo me estoy dirigiendo. Si yo digo o yo escribo, ¿no? Profesor, revísenme la tarea, ¿no? Profesor, coma, revísenme la tarea. Nos damos cuenta, el vocativo es la persona a quien nos dirigimos. Por eso se llama coma vocativa. Elíptica es aquella que reemplaza al verbo inicialmente mencionado en una oración. La elipsis es una figura en la cual se omite ciertas frases, palabras, sustantivos o verbos que ya fueron mencionados anteriormente. En este caso, la coma elíptica reemplaza a un verbo. Veamos el ejemplo. Yo jugué como arquero, Carlos como defensa y Raúl como delantero. Si nos vemos, después de la coma, yo jugué como arquero coma, Carlos como defensa. O sea, Carlos jugó como defensa, ¿no? Y antes obviamente del, de la conjunción ya no se utiliza la coma y Raúl como delantero. Ya se evita la palabra jugó. Yo jugué como arquero, Carlos jugó como defensa y Raúl jugó como delantero. El verbo jugar ya no se repite en cada una de las frases porque ya fue mencionado al inicio de la oración. Incidental o explicativa. Es también llamada la coma aclaratoria. Se emplea para encerrar algún dato sobre lo que estoy hablando, sobre lo que estoy explicando o lo que estoy escribiendo. Si yo quito lo que está encerrado entre comas, la oración normal sigue funcionando. Vamos a ver el ejemplo. La casa verde, coma, segunda novela de Vargas Llosa, coma, fue escrita entre 1965 y 1966. Ok. Esta frase, segunda novela de Vargas Llosa, es una aclaración que se hace sobre esta novela, la casa verde. Nos damos cuenta que si yo quito esta frase y digo simplemente la casa verde fue escrita entre 1966, la oración normal funciona porque esta parte simplemente es aclaratoria. Por eso se llama incidental o explicativa. La coma hiperbática se emplea cuando se altera el orden de una oración. El orden normal de una oración es sujeto, luego verbo, luego complemento. Sin embargo, a veces se altera este orden. Se pone primero el verbo o primero el complemento, en fin, y esto se señala mediante la coma. Veamos el ejemplo. En medio de la mayor bonanza, coma, naufragó el buque. El orden natural de la oración sería el buque naufragó en medio de la mayor bonanza. El buque es el sujeto, naufragó es el verbo y el complemento es en medio de la mayor bonanza, como naufragó el buque. Pero se altera el orden de la oración y por eso se señala con la coma. En medio de la mayor bonanza, coma, naufragó el buque. La coma apositiva es la que me sirve para poder insertar una aposición. Es un tipo de coma incidental o explicativa, similar a la que ya vimos anteriormente, pero en este caso simplemente ponemos un dato equivalente al mismo nombre del sujeto de la oración. O sea, es como repetir dos veces el nombre, repetir dos veces el sujeto con diferentes palabras. Por ejemplo, Miguel Grau coma el caballero de los mares. Es lo mismo que Miguel Grau, pero a veces es necesario resaltarlo de esa manera. Murió en el combate de Angamos. Entonces, lo que estoy haciendo es solamente poner una aposición. Miguel Grau coma el caballero de los mares. El punto. Ahora vamos a ver el signo de puntuación que es realmente más sencillo de todos. El punto. El punto es el signo de puntuación que se emplea al final de las oraciones, enunciados y textos. Se clasifica en tres. Punto aparte, punto seguido, punto final. Tres tipos de punto. Vamos a ver cada uno de ellos. El punto seguido, parte final. El punto seguido separa dos pensamientos u oraciones dentro del mismo párrafo. A diferencia del punto y coma, da mayor énfasis y refuerza la oración. Significa una pausa más larga que la coma. El punto aparte separa un párrafo de otro. ¿Ya? Mientras que el punto seguido se da dentro del mismo párrafo, el punto aparte se da entre un párrafo, cuando el párrafo termina y empieza el otro. Ya, sus contenidos no siempre coinciden. Es decir, de un párrafo a otro ya los contenidos no siempre coinciden. Responden a la misma temática, sí, pero ya no es necesariamente lo mismo. Y el punto final que se emplea para finalizar una oración, texto o discurso. Es decir, para terminar. Cuando ya termino de escribir, punto final. Vamos a ver un ejemplo que reúne a los tres tipos de punto. Acá tenemos un texto de Pablo Neruda, de sus memorias confieso que he vivido. Veamos. Comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o far west de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado, me parece que se ha perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos, o llegaban en olas transparentes contra las ventanas. Y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. Como vemos ahí, se utiliza en varias ocasiones el punto seguido. Como podemos ver, que acá, por ejemplo, se está utilizando el punto seguido, otro punto seguido. Aquí tenemos un punto aparte y, por supuesto, al concluir, el punto final. Muy bien. Estos son punto seguido, punto aparte, punto final. El punto seguido se da dentro del mismo párrafo, separa oraciones o frases. El punto aparte separa dos párrafos diferentes y el punto final ya concluye el texto. Ahora veamos los dos puntos. Se usan los dos puntos para presentar una enumeración, es decir, va antes o al final de una secuencia de elementos análogos. Recordemos que la enumeración se hace o se separa los elementos con una coma, o a veces con la conjunción. Sin embargo, antes de empezar una enumeración, por lo general, se hace los dos puntos. Veamos los ejemplos. Hay dos motivos por los cuales no voy a esa conferencia. Dos puntos. Voy a enumerar esos motivos. El tema me aburre y la hora no me conviene. También se puede dar al final de una enumeración. Cantar, beber y vivir. Dos puntos. Esas fueron las normas de su existencia. Se usan los dos puntos para presentar una cita textual. Es decir, cuando yo cito, textualmente significa cito exactamente como lo dijo el autor de un libro o una persona famosa, o lo que dijo mi profesor o lo que dijo mi amigo y yo lo cito textualmente. Por ejemplo, Bolognesi dijo, dos puntos, pelearé hasta quemar el último cartucho. Antes de la cita se pone los dos puntos. Se usan los dos puntos para determinar el caso denominado efecto causa. Efecto causa es cuando yo hablo una frase o escribo una frase y luego pongo otra frase que es consecuencia o causa de la frase anterior. Ejemplo, la ley debe ser clara y precisa. Dos puntos. Interpretarla es corromperla. Se usan los dos puntos cuando puede ser reemplazado por la conjunción causal porque o el verbo es. Veamos los ejemplos. Pedrito, mi hermanito menor. Entonces ya, ya no digo es porque cuando hablo a veces yo no digo es. Simplemente digo, ahí va Juan, mi amigo. Juan, dos puntos, mi amigo, cuando escribo. El hospital está de huelga. No pagan a sus médicos. Se reemplaza con el por qué el hospital está de huelga porque no pagan a sus médicos. Entonces se reemplaza con los dos puntos la conjunción por qué o el verbo es. Se usan los dos puntos para señalar el vocativo en los documentos oficios. Es decir, al inicio de una carta, de un oficio, de un documento, de una solicitud, me dirijo a la persona a quien estoy escribiendo ese documento y eso se llama vocativo y se separa con dos puntos. Muy señor mío, dos puntos y escribo lo que tengo que hacer. O muchas veces pone estimado señor, dos puntos. Le escribo a mi mamá, querida mamá, dos puntos. Eso se llama el vocativo. Entonces para señalar el vocativo se utilizan los dos puntos.